Hoy llega mi soledad, muy tierna invitación. Tomesa y cumplimiento, te alegra el corazón. Jesús con vos amante, me llama hoy así. Esclavo del pecado, no tardes, ven a mí. Ven, oh ven a mí, ven, oh ven a mí, triste y cantado. Ven, oh ven a mí, ven, oh ven a mí, triste y cantado. Ven, oh ven a mí, porque vivir tan lejos de nuestro buen Jesús. Y andar en las tinieblas, pudiendo andar en luz. De vida sin provecho, de culpa y aflicción. Ven, oh ven a mí, ven, oh ven a mí. Ven, oh ven a mí, triste y cantado. Ven, oh ven a mí, ven, oh ven a mí. Oh ven a mí. no duele el tentador Jesús con voz de herida atraenos así y disipando el miedo susurra ven a mí ven o ven a mí ven o ven a mí triste y carnado ven o ven a mí ven o ven a mí ven o ven a mí triste y carnado ven o ven a mí en todo y para siempre oigamos al Señor hallando creado alivio en su profundo amor así como seremos el gozo y la virtud infunde el creyente ven o ven o ven a mí ven o ven a mí ven o ven a mí ven o ven o ven a mí ven o ven o ven a mí ¡Suscríbete al canal!